En la nube más alta me subiré, porque quiero olvidarme de ti mujer Y te vuelves paloma, y te vuelvas tan alto, no te puedo alcanzar No te puedo alcanzar Yo, le invito a bailar, con mi grupo que se llama, ¡Los Santiago de Oro! Big J, Gastón Mix En la nube más alta me subiré, porque quiero olvidarme de ti mujer Y te vuelves paloma, y te vuelvas tan alto, no te puedo alcanzar Me creí en tu reino, dueño y señor Vuelves junto al mendigo, esclavo de tu amor Y te siento tan lejos, y en la cumbre más alta, me pondré a llorar Como una paloma, que se va, que se va En un vuelo tan alto, que se va, que se va Tú lo llevaste todo, no te importó nada Me siento perdido en esta soledad Como una paloma, que se va, que se va No tienes sentimiento, que se va, que se va Quisiera enamorarte, tenerte y besarte Pero tu amor se va Que ritmo, mami, que ritmo Y para toda la gente de Salta, che Para sus amigos Míralo al japonés, que bien que baila, eh En la nube más alta, me subiré Porque quiero olvidarme, de ti mujer Y te vuelves paloma, y te vuelvas tan alto No te puedo alcanzar Me sentí en tu reino, dueño y señor Y hoy resulto un mendigo, esclavo de tu amor Y te siento tan lejos, que en la cumbre más alta Me pondré a llorar Como una paloma, que se va, que se va En un vuelo tan alto, que se va, que se va Tú lo llevaste todo, no te importó nada Me siento perdido en esta soledad Como una paloma, que se va, que se va No tienes sentimiento, que se va, que se va Quisiera enamorarte, tenerte y besarte Pero tu amor se va Como una paloma, sé que te va, mi amor Pero sé, que algún día volverás Volverás ¿Verdad? ¿Verdad? ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ey! ¡A vos! ¡Escucha eso! ¡Escucha! ¡Ja, ja, ja! ¡Es la máquina de ver acá! ¡Presente! ¡Para todos los guaracheros! Para el amigo Carlitos Castaño Ella se marchó con otro hombre Y en su huella dejó en mi piel Maldirizándome Tuve otra mujer para olvidarla Pero sigo en mi habitación Emborrachándome Ella me falta, ella Sin ella perderé la razón Ella me acuerdo, ella Que cruel a veces es el amor Ella me falta, ella Sin ella perderé la razón Ella me acuerdo, ella Que cruel a veces es el amor Con toda la pasión santiagueña Como siempre, Jorge Meri Los santiagueños de oro Ella me dejó, por otro hombre Y entre tragos y tragos sueño Que está esperándome Pensará que ella Pensará que ella Pensará que ella La habré olvidado Pero ignora, ella Que su ausencia Está matándome Ella me falta, ella Ella me falta, ella Sin ella Sin ella Sin ella Sin ella Perderé la razón Ella Me acuerdo, ella Que cruel a veces es el amor Ella 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 Me falta, ella Sin ella Perderé la razón Ella Para todas las orgullosas Sexy Sexy, que sexy Que bueno, que bueno DJ La máquina de hacer Bailar De Jorge Meri Y los santiagueños de oro Sabes que te quiero corazón Porque me niegas tu cariño Sabes que te quiero corazón Porque me niegas tu cariño Si soy esclavo de tu amor Vivo llorando como un niño Si soy esclavo de tu amor Vivo llorando como un niño De noche no puedo dormir Vivo pensando en ti Has cautivado mi amor Orgullosa De noche no puedo dormir Vivo pensando en ti Has cautivado mi amor Orgullosa 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 eres tu Orgullosa de mi amor Orgullosa eres tu Y caprichosa Orgullosa eres tu Orgullosa de mi amor Orgullosa eres tu Y caprichosa Muévelo Sí, sí La cadera Sí, sí ¿Sabes que te quiero? Corazón Porque me niegas tu cariño Sabes que te quiero corazón Porque me niegas tu cariño Si soy esclavo de tu amor Vivo llorando como un niño Si soy esclavo de tu amor Vivo llorando como un niño De noche no puedo dormir Vivo pensando en ti Has cautivado mi amor Orgullosa Orgullosa De noche no puedo dormir Vivo pensando en ti Has cautivado mi amor Orgullosa 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 eres tu Orgullosa de mi amor Orgullosa eres tu Y caprichosa Orgullosa Orgullosa eres tu Orgullosa de mi amor Orgullosa eres tu Y caprichosa Orgullosa eres tu Orgullosa de mi amor Orgullosa eres tu De mi amor Que seas feliz Estés donde estés Cariño Cariño No importa que ya No vuelvas jamás Conmigo Deseo de amor Que sepas también Que te amo Que no te olvide Que nunca podré Te extraño Que seas muy feliz Que encuentres amor Mi vida Que nunca mi amor Te digan adiós Un día Perdóname mi amor Por todo el tiempo Que te amé Y te hice daño Que me dé más Si fue mi error Que soledad Que estoy sin ti Lo estoy pagando Que seas muy feliz Que seas muy feliz Mientras que yo Te sigo amando Te sigo amando Cariño No importa que ya No vuelvas jamás Conmigo Deseo de amor Que sepas también Que te amo Que no te olvide Que nunca podré Te extraño Que seas muy feliz Que encuentres amor Mi vida Que nunca mi amor Te digan adiós Un día Perdóname mi amor Por todo el tiempo Que te amé Y te hice daño Te amé de más Si fue mi error Que soledad Que estoy sin ti Lo estoy pagando Que seas muy feliz Que seas muy feliz Mientras que yo Te sigo amando Perdóname mi amor Por todo el tiempo Que te amé Y te hice daño Te amé de más Si fue mi error Que soledad Que estoy sin ti Lo estoy pagando Que seas muy feliz Que seas muy feliz Mientras que yo Te sigo amando